Ritual antiguo de protección. ¿Cómo proteger a tu marido, a tus hijos, a tu mujer o a cualquier otro ser querido? El mejor momento para hacerlo un domingo o un lunes a cualquier hora del día. Vas a necesitar una hoja de laurel por cada persona a la que quieras proteger. Hoja de laurel seca. Y en cada hoja vas a anotar el nombre de cada persona. Una hojita para cada miembro de la familia. Al proceso lo vas a realizar de a una persona por vez. Vas a tomar, por ejemplo, la hoja de laurel que es para tu marido, que va a tener su nombre. Encendela con la llama de una vela de color azul o con un fósforo de madera. Y mientras el laurel se quema, vas a sahumar la habitación donde dormís con tu marido. Vas a sahumar la cama, especialmente del lado del que duerme él. Y vas a decir esta oración. Creo a tu alrededor un círculo perfecto y bendito de cuidado y protección. Te alejo del peligro y del dolor. Te cubro con todo mi amor. Luego vas a tomar la hojita que es, no sé, para tu hijo. Vas a ir a su habitación y vas a repetir el mismo proceso sobre su cama, recitando nuevamente la oración. Y así con cada hoja en la habitación o sobre la cama de cada persona, de cada miembro de tu familia que quieras proteger. Creo a tu alrededor un círculo perfecto y bendito de cuidado y protección. Te alejo del peligro y del dolor. Te cubro con todo mi amor. Te puedo garantizar excelentes resultados. Este hechizo va a crear un círculo, un aura energética, un círculo de protección alrededor de ese ser querido y lo va a liberar de envidias, de malos deseos, de brujerías, de maldiciones, de enemigos, de traiciones. Los van a liberar del dolor, de la angustia, de accidentes y de cualquier peligro que pueda haber en la calle.